Muy buenas amigos Hoy vamos a arrancar un video nuevo En un lugar que ya vinimos Hoy vine con mi amigo Wally Con Nabo Cardoso Explorador urbano Vamos a ver que encontramos Hace más o menos un año vinimos a este hospital Y bueno, vamos a ver Que nos encontramos de nuevo O con que nos encontramos Ya para arrancar podemos ver que hay un par de Controles de remoto Podemos ver Que hay una cortina acá Bueno, todo tipo de cajones Estamos muy cerca de la calle Acá está este mueble Se lo veo bastante impecable Vemos cosas navideñas ¿Qué es? Esto es una clínica privada Está abandonada Sufrió un incendio Está terrible Está llena de cosas Se nota que dejaron todo como estaba Pero la verdad que se encuentra Totalmente destruida Esto cuando vine la primera vez No se encontraba en estas condiciones Vamos a ver Vamos a ver algunos juguetes De chicos Todo tipo de frascos Ventanas Encontramos todo tipo de archivos Hoy viene preparado con guante Para tocar todo Podemos ver que hay archivos 24 del 11 del 2005 Son archivos Bastante viejos Este mueble Estaba acá arriba puesta Ahora está acá tirado Y acá tenemos libros de acta De 1993 1993 Del 92 Y del 93 Está sacando la repisa Que estaba acá Sí, está acá Está totalmente cambiado De lo que Cuando vinimos por primera vez Acá tenemos Creo que era el ascensor Este pasillo Está muy vandalizado Está muy vandalizado Este lugar Vamos a ver Que hay tanques de gas No, es una clínica Que hace un año Cuando vinimos nosotros La verdad que se encontraba Mucho más completa Que ahora Acá están baños Se llevaron hasta los inodoros Y bueno Todo lo que no se pudieron llevar Lo rompieron Acá tenemos Lo que era La cama de rayos X Para sacar placas Como pueden ver Está Bastante completa El lugar Se soltó No queríamos Cerro Y hicimos Bueno Acá podemos Encontrar Que tenemos Agujas Sellos A ver Acá dice Un doctor Un cardíolo Parece que Y bueno Este era Uno de los lugares Que estaba Más completo Y bueno En este momento Está todo Destruido Podemos ver Que aún todavía No hay medicamentos Agujas Tenemos Tenemos una guía De teléfono Del 2007 Y una Almanaque Del 2011 Miren lo que es Esta máquina ¿Qué tipo de máquina Será? Lo único que puedo leer Que dice El laboratorio ¿Qué es lo que es Esta máquina? Esta aula Tenemos un control Remoto Encontramos la Estampita La estatuilla De un santo Parece que es San Espedito Es grandísimo El lugar Tenemos todo tipo De archivos La mentita Vacía La mentita otra maquinaria cosas nuevas, sin uso acá una de las cosas que vemos que cambio fue un vidrio que era la entrada principal del lugar que ahora están todos los vidrios hechos pedazos ahí lamentablemente es uno de los motivos porque nosotros los exploradores urbanos no queremos dar las ubicaciones de los lugares porque podemos ver que mucha gente viene a vandalizar estos lugares vienen lo rompen bueno, se llevan lo que pueden lo que no pueden lo rompen así que bueno acá encontramos la puerta del ascensor parece que en este lugar fue en donde se ocasionó la mayor concentración de fuego porque podemos ver que están todas las paredes teñidas de negro y así y así y así y así y y